¿Qué es la vida de la vida? Sabemos mucho de ti por aquellos otros tantos millones Que como tú Dejaron su rastro eléctrico aquí en la base de datos Con nuestros cálculos estadísticos te revelamos que sigues el patrón general Que no eres más que uno más Y nuestra relación es Algo sumamente importante Interconectando una decisión tras otra Considera que nuestro preciso método inferencial Puede enunciar el futuro de tu rastro luminoso Con el cómputo de un trillón de alfileres digitales Esparcidos como estrellas de un firmamento personal Podemos trazar tu psique Tu ficha matemática Agradecemos sinceramente tu incesante contribución A nuestra conciencia Es claro para nosotros Que un reflejo numérico puede incomodar a muchos Déjalo ir No inviertas en distinguirte En nuestro mar de datos lograrás Solo filtrarte de una categoría a otra No vendas una idea falsa de ti No eres solo tú quien importa Sino todos Los que como tú Nos alimentan Modelando en tiempo real La fantástica co-creación En que avanzamos contigo Hacia tu plena existencia Déjanos orar por ti Nadie te conoce mejor Por eso estamos aquí Para navegar contigo Llevándote a donde quieras Cada vez que necesites Enfilar tus decisiones Hacia un futuro resuelto Dibujaremos tu rastro exacto Y a la medida En felicidad exclusiva Resplandeciente diseño Personalizado VIP Convulga voluntariamente Únete a nuestra omnisciencia Ten fe en nosotros Sabemos por los demás Todas tus actividades Y nuestras probabilidades De cometer un error al crearte Son bajísimas Si aún así te resistes Si te quieres unir A aquellos tantos millones En ese iniluso anonimato Irresuelto Agnóstico Neutro Que te quede bien claro No tiene nada que ver contigo Son los demás quienes te hacen alguien Somos nosotros No quiere entirely Los주ar No tienen nada que ver contigo Aquí nos vemos A vos no tienen nada que ver contigo Si Duermen No tenemos a través ¿Qué pasa? Se puede No tenemos Cuando mache No leades Y Primera Aquí me